Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, compra su ingeniería el día de hoy. Como todos los días, por supuesto, les traigo algo bellísimo para todas ustedes. Vean este modelito encantador para señoras mayores, chicas. Ajá, para si usted pasa de los 40, 50, 60, 70. Bueno, pues quédese porque aquí van a ver muchas ideas que les van a encantar. Ideas sumamente preciosas que les van a encantar para que ustedes armen su outfit para su día a día, por supuesto. Ya que uno, pues ya a veces cuando ya uno es grande, ¿verdad? Ya a veces como que el cerebro dice, este no me va a quedar, este no me queda. Por esto, por esto, por esto. No, chicas, aquí van a ver muchas ideas y les van a encantar porque todas las ideas para esas personitas que ya, este, pues están mayor. Bueno, pues aquí hay muchas ideas para que ustedes miren, copien y si les gusta, pues, y bueno, la pueden comprar, ¿verdad? En la página de Shein, obviamente, encuentran todos estos modelitos de ropa para señoras mayores de edad. Combinaciones hermosas, perfectas, bonitas, casuales, elegantes. Bueno, hay de todo, chicas, hay de todo. Así que ustedes no se pueden quedar sin ninguna de estas prendas. Miren estos vestidos. Este vestido es súper cómodo, bonito, casual. Miren esta blusita también está muy hermosa, vean. Espectacular. Vean esta combinación, chicas hermosas. No, 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 no. De verdad que si tienen alguna tía, su mamá y todo, y quieren regalarle algo bueno, cópiense de aquí. Si ven el porte de su mamá que tiene para vestirse de esta. No, pues aunque no tenga, ustedes regálenselo. Vean, aquí ya viene Navidad. Obviamente que hay que regalar prendas hermosas, prendas bonitas. Para que, pues para que nuestro día a día siempre tengamos algo que ponernos. Y la verdad que hay muchas combinaciones sumamente perfectas. Vean. Elegante. Precioso, bonito. No nada más lo encuentran en talla chica, por supuesto. Esta modelo pues está delgada. Pero sin embargo lo pueden encontrar en talla extra grande y en talla grande. Hay, hay este, muchos, muchas ropas, muchos modelitos que pueden encontrar en talla grande. Vean, esta combinación está sumamente perfecta. Tenis, los jeans y su blusita, su chamarre está muy, muy bonito. Todos, vean esto, en color oscuro, blanco y sus tenis y su zapatito. Con unos lentes y un bolso y vámonos, elegante, segura. Esto está espectacular también. Vean este. Ahorita para diciembre está perfecto estos outfits. Están divinos. Vean, temporada de este, fresco. Bueno, en algunos lugares, obviamente. Porque aquí donde yo vivo, hay calor, de hecho. Hay mucho calor. La verdad es que todos los diseños me encantan, me gustan. Tienen, tienen su porte, tienen un muy, muy buen porte. Muy, muy bonito, por cierto. Porque todos, todos son, este, casuales y elegantes. Para nuestro día a día, por supuesto. Fíjense que hay personas mayores que siempre andan buscando. ¿Qué me pongo? ¿Qué me queda? ¿Qué? Vean esto, chicas. Copiense, de verdad que copiense. Vean esto también. Divino. Vean. Divino. Fíjense que yo, yo empecé a hacer ejercicio, hace como, voy para el mes. Normalmente, cuando uno no hace ninguna actividad, ningún ejercicio. Ningún ejercicio, este, el cuerpo se va, pues, obviamente, para donde uno quiere. No para donde uno quiere, para donde él quiere más bien. Entonces, hace como un mes, no me lo van a creer, que empecé a hacer ejercicio. Aquí en casa, porque no voy a decir que me voy a un gimnasio, porque no tengo para pagar el gimnasio. Los gimnasios a veces están, bueno, a veces cuando hay oferta, 250 y, este, al 2x1 o algo así. Pero nada más por un mes, dos meses. Y, este, normalmente están en 450, 500 al mes. Entonces, este, no, no, no tengo para comprar, para, para hacer eso, ¿verdad? Pero uno puede, en casita, uno puede hacer su propio ejercicio. Entonces, este, yo hago aquí, en casita, ejercicio. Empecé, empecé a hacer aquí en casita. Y, la verdad, chicas, no me lo van a creer. Se siente uno cómoda, se siente uno tranquila, se siente uno... Como que, como que bajaste de peso, uff. Yo, yo, este, yo me reía yo misma, porque yo todos los lunes, según comienzo mi ejercicio. Todos los lunes, según yo comenzaba mi ejercicio. Entonces, este, bueno, ya, hasta que se me dio hace como, va para el mes, va para el mes. Un lunes de, de va para el mes, se me, se ya, por fin, yo dije, bueno, hoy sí, hoy sí. Y ya, lo comencé. Entonces, yo a la semana, chicas, yo ya me sentía fitness. Yo ya me sentía, yo ya me sentía delgada. Yo ya me sentía con cinturita. Ya me sentía yo así. Y yo, ay, si vale la pena, si vale. Y yo digo, tú, 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 estás tonta. Tú estás pen, 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 pen. Porque, este, obviamente que una semana ni bajas de peso. Porque, pues, la verdad, no estoy haciendo dieta, no estoy haciendo nada. nada más el puro ejercicio, pero yo ya me sentía la más flaca del mundo mundial, y este, bueno, y ya, en mi cerebro yo dije, ay no, tú estás loca, claro que no, a lo mucho, a los 15 días vas a ver un poquito de resultado, y al mes ya vas a ver un poquito más de resultado, ¿no? pero más o menos, no es que tanto, porque tampoco es que hago y me mato haciendo ejercicio, algunas abdominales, sentadillas y cosas así, ¿no? pero este, ay no, ya me sentía la más flaca del mundo mundial, y este, pero no me lo van a creer, cierto, yo ahorita que ya voy para el mes, ya veo mi estómago, mi, eh, mi panza, va, mi panza ya este, por lo menos ya miro que sí, bajó bastante, bastante, y este, como que se afirmó un poco, va, porque hasta hacía yo algunas pesitas que tengo ahí, y mis brazos igual, como que afirmó un poco, ya saludas y ya no te hace, ya no te tiembla tanto la, entonces este, sí chicas, la verdad, vale, vale la pena, un poquito, pero vale la pena, vale la pena, y si uno lo continuara, uff, pero yo no puedo, yo no puedo continuar, no creo que nada más voy a terminar el mes, porque en diciembre pues tengo trabajo, y ya me ocupo, y quedo cansadísima.